¡Qué suerte para ti que compartirás el mismo destino! Aunque no pueda mover mi mano izquierda, aún puedo usar la técnica secreta del lobo. ¡Rilong! Pero qué extraña postura. Veamos si puedes. Contra mi técnica. Parpadeo. Concéntrate. Espera que se acerque a tu círculo. ¡Okami, Wakateky Okura! ¿Qué? ¡No crees! ¡Ese emblema es el de los lobos celestes! ¡Ese sujeto domina el puño del lobo! ¡El puño del lobo! Un estilo basado en las tres técnicas del dragón. Vacío. El aire es comprimido en la palma de la mano, para después liberarlo a presión de golpe. La fuerza del impacto puede aturdir a cualquiera a una distancia de hasta dos metros. ¡Ilusión! Una técnica sonora que al emitir una frase en la frecuencia correcta, hipnotiza al contrincante. ¡Luz! Bajo el efecto de hipnosis, esta técnica lanza un destello de luz haciendo volar al oponente. Es una técnica milenaria tan difícil que solo los más experimentados han podido usarla. Significa que Reni Kaido es un maestro de las artes marciales.